Por ejemplo, desde esta visión del conductor, el giro que se hace tradicionalmente aquí en el cruce del UNESCO hacia la izquierda quedará prohibido desde el momento en que entren en funcionamiento los semáforos en este punto y también en el sector de la tormenta. O sea, este giro que acabamos de realizar quedará prohibido desde el momento en que entren ya a funcionar estos juegos de semáforos tanto en el cruce del UNESCO como en el sector de la tormenta. Recordemos que los trabajos comienzan a partir de este miércoles y que ya a final de esta semana estaría entrando a trabajar estos semáforos en estos dos puntos de San Isidro de El General. Este será uno de los principales cambios que vendrán con la instalación de semáforos en el cruce del UNESCO sobre carretera Interamericana Sur y el cruce de la tormenta, ambos puntos, en San Isidro de El General. Este martes continuaron las labores de demarcación en los sectores cercanos a donde irán los aparatos, como vemos en estas imágenes de un equipo de TV Sur Pérez Celedón. El primer sistema de semáforos se comenzará a instalar este miércoles en el cruce de la tormenta. A partir de mañana se van a realizar la colocación de los semáforos de la intersección de la tormenta y el UNESCO. Importante recordar que deben tomar las previsiones del caso por los trabajos que se realizarán. Tener mucha precaución ya que van a haber funcionarios trabajando a lo largo de las vías y recordarle a todos los usuarios que se realizarán las eliminaciones de los giros izquierdos en ambas intersecciones para que vayan previendo rutas alternas y todo para que no se vean afectados el recorrido diario de ellos. Las autoridades de tránsito piden precaución porque en carretera van a permanecer funcionarios trabajando en la colocación de estos semáforos. Agradecerle a la ciudadanía toda la precaución que puedan tener. Vamos a tener compañeros visibles ahí, lo que es el Departamento de Ingeniería de Semáforos y Ingeniería de Tránsito de manera conjunta. Dios primero vamos a tener personal de tránsito para que estén ahí en las labores de regulación. Acompañamiento a ellos, que brindemos toda la seguridad, ¿verdad? Al final de cuentas es algo que viene para el cantón, es algo nuevo que vamos a tener y sacar el provecho posible. Sobre la adaptación de los conductores a los cambios que vendrán con los semáforos, la Policía de Tránsito permanecerá atenta para colaborar con los usuarios. Una campaña preventiva en primera estancia, por lo menos ahí vamos a tratar de mantener dentro de las posibilidades operativas y recursos oficiales para que estén más o menos en las horas pico regulando el tránsito para que se vaya acomodando la ciudadanía. Recordemos que en esto se van a quitar totalmente los virajes a la izquierda en ambos cruces. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que las personas que vienen, por ejemplo, del ISEO UNESCO hacia la Interamericana no van a poder virar hacia la 12 de marzo, como se hacía antes, porque van a hacer lo que son los pasos laterales, por así decirlo. Entonces, igualmente la gente que venía desde la 12 de marzo no va a poder virar hacia el sector de la tormenta. Se espera que la colocación de los primeros sistemas sea tipo 10 de la mañana de este miércoles 12 de abril. Gracias. 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 Gracias.